no te peces porque no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada tipos por aqui hay uno ah me piero esta patinata entra hola chicos yo no veo donde esta esta bien es el bot de si si oye es mi papi mi niña no es mi niña no es mi niña mamá me tomó mamá no me falla no me manda el mango esta el mango ve es 9-5-1 9-5-1 9-5-1 9-5-1 9-5-1 9-5-1 10-5-1 10-1 10-5-1 10-3 Sí, ya voy, ya voy. Véngase acá con el Carly. ¿Cuál dices tú? Ah, Cupichis, es hasta allá. Vamos, acá. A esta te la llevo, es una de tambor. ¿Quién la quiere, una de tambor? Nadie, no le gusta, ¿o qué? Tráetela, tráetela. No, si no le gusta de tambor, la dejo. ¡Ay, ay, joder! Acá está el tanque. ¿Qué? ¿Les gusta la escopeta de tambor? La llevo, si yo la rupo. Sí, te digo que sí. Qué cosas tan hermosas se hizo Dios, mira. ¿Bienes? Sí. Ahí está uno. ¿Ois bot? Ah, sí, es bot. Aquí está, aquí está, aquí está, tengan, tengan. ¿Ocho meses tenía? ¿Sí? Aquí está, aquí está. ¿Y tú? el charlie se pone a tirarle al tanque desplótenlo desplótenlo cohetenlo, yendo a desplótenlo yendo a desplótenlo yendo a desplótenlo en el lugar de desplótenlo yendo a desplótenlo yendo alan No traigo balas de nada No traigo balas de escopeta wey No traigo balas de escopeta wey Balas de escopeta Ahí están No tenemos pero si te quieres tenemos Te damos Dame balas de rifle de asalto y te doy Nomás tengo 500 de rifle de asalto wey Ahí con la roya ya no te caben No te doy No te doy Tene, 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 tene Irving Irving ten la escopeta Irving no te estoy hablando cocho Ahí te la dejé A ver si es para allá Muerto 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 Quiero vida, quiero vida, vienes, vienes Ya está Asquerosos, ¿por qué no me esperaban con la grieta? No, güey, no sé quién fue, pero... Fui yo, gordo Hijo de su puta madre Hijo de su puta verga Vete acá ¿Qué llegas, gordo? Traigo lag, güey, traigo un pendejo aquí Por tu perra verga ¡Muévete! Necesito curarme Traigo muchos materiales Pero no quería curarme ¡Ah! ¡Muévete! ¡Muévete! Te chuanures ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Qué es lo que seatene when he atyado? ¡Craft�! ¡Muévete! ¡Muévete! Zup! ¡ measured! ¡Muévete! ¡Suscríbete! ¡Eh, Charly! No está la contra de esos. ¡Ahhh, no manches! ¿Saliste? No, ¿verdad? No saliste. O sea, yo pensé que sí la habíamos hecho. Chivo, aquí traigo materiales y municiones. Y un spray. No, pues ya no. Es que trae un chingo de lag, wey. Estoy aquí, estoy aquí arriba. Estoy arriba de la rampa. No, wey. No, no, no. Todavía no. No, no. No, era para que te quedaras con las... No, no traigo nada de vida, wey. Todavía hay un spray. Pero... no sé cuánto le queda, no me expliqué. Ahí está el spray. No hay algún spray. Sí. Sí. Ayúdame. Sí, no voy aquí. Sí. Un rayo de las peces. Un rayo de las peces. Igual, ya está. Es que no tienen el rayo de las peces. Ya te guardaron, eh. No hay un rayo de las peces. Ve a curar al chivo, porque nos están viendo... Andan los rumos. ¡Hola! ¡Hola! Necesito vida Grayson Ve pues, no te vayas porque te estoy curando y te vas Ahorita vamos por dentro ¡Hola chico! Mira, pepón Irving ven Irving ven Irving Irving Muévete wey ¿Qué tienes? Tiene Splash Ay boy, me están disparando Te los dejo ahí Traigo una grieta a mi frase Quita tu wifi Desconecta tu celular del wifi chico Para que te laguen Tengo una grieta Grayson Vente, entra a zona Llévate ese pepón Irving ya entra a zona Irving ya entra a zona Si despido wey Hola ¿Lo traes escáner Grayson? No Ahí está, ahí está abajo chico Ahí, ahí, ahí El, dispara el, el, el El misil Entró el chingo de lag ¿Qué pedo? Desconecta tus, tus celulares de Y3 Son tres wey, nosotros somos dos wey Pero están separados Aquí hay uno, aquí hay uno Tírele, está blanco, está blanco Voy atrás de ti, Rayson, voy atrás de ti No, 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 no Salto, salto, salto de ahí Ahí está arriba, aquí No te he visto No te he visto, no te he visto Está disparando en el grifo Baje uno, baje uno, Rayson, aguanta También baje uno yo, ya lo mate Uhhh, está quebradísimo Dispárale con el No, no Caio, mi bebe Escalé, escalé, ahí Acá está Está en el drop Está ahí abajo Ya se fue wey, está en la tormenta Está ahí abajo Está ahí abajo, ahí abajo Cπ Está aquí abajo, ahí abajo Tampoco a mí me hace ¡Ay sharing! Fue a amor ¡icht fíjate! ¡Gracias!